El que nunca lo han abandonado no se imagina El sufrimiento que siente un hombre cuando lo dejan El que nunca lo han abandonado no se imagina El sufrimiento que siente un hombre cuando lo dejan Estoy sufriendo una pena grande por una hembra Que se ha marchado y no pude ver ni su despedida Estoy sufriendo una pena grande por una hembra Que se ha marchado y no pude ver ni su despedida Regresa mi vida, regresa mi amor Regresa mi vida, regresa mi amor Tu sabes que eres mi consentida Y puedo morirme de dolor Tu sabes que eres mi consentida Y puedo morirme de dolor Y yo no quiero estar lejos de ti Porque así no soy un hombre feliz Porque así no soy un hombre feliz Y yo no quiero estar lejos de ti 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 Cuando la llamo sale que el teléfono está errado Eso me tiene desesperado y no hay yo que hacer Voy a poner un aviso en el cielo Que la ando buscando Y alguien me tiene que dar noticias de esa mujer Voy a poner un aviso en el cielo Que la ando buscando Y alguien me tiene que dar noticias de esa mujer Javier Vergara, nuestro alcalde Ay, en letras bien grandes Formadas de estrellas Andes Tumbo, futuro alcalde de Granada Y en letras bien grandes Formadas de estrellas Porque para mí has sido la reina Y siento que la quiero bastante Porque para mí has sido la reina Y siento que la quiero bastante Ay, regresa mi negra Ay, ven pa' acá Porque es que yo sin ti no puedo estar Porque es que yo sin ti no puedo estar Ay, regresa mi negra Ven pa' acá El Lister, Ramón y Vaya Ortiz De viernes a lunes Ron y San Yoyo Yo, 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 yo Gracias por ver el video